Es que me pide una interrupción si así lo decide el presidente. Congresista Velázquez, que es que. Presidente, la Comisión Lavallato, y yo lo dije al inicio de mi intervención en el Pleno, no estuvo de repente la justicia de Carita Beteta, tiene una, ha sentado un precedente que va a marcar la línea de trabajo de las futuras comisiones investigadoras. ¿Por qué han atacado duramente a la Comisión Lavallato? Por algo que se veía, por malos precedentes que habían, que los informes, los documentos reservados de la Comisión, aparecían en los medios de comunicación. Y a Rosa Bartra la atacaban injustamente, justamente porque tenía esta enorme responsabilidad, ella y todos los miembros de la Comisión. Porque que yo sepa, durante el tiempo que tuvo esta Comisión Investigadora, nunca se filtró un documento que tenía la condición de reservado. Nunca tenía eso. Entonces yo no puedo comparar a la Comisión de Lavallato, que han hecho un buen trabajo, que han sentado buenos precedentes, al margen de que estén en desacuerdo con las conclusiones con lo que hizo esta Comisión. El propio informe lo dice, no lo digo yo, que el congresista se enteró por los medios de comunicación que le habían levantado el secreto bancario y la reserva bursátil a él y a su esposa. Entonces, si la Secretaría Técnica revisa y ven que tenían la condición de investigados y que no asistieron, ¿cómo yo voy a votar en contra de eso? Por favor. Lo que estoy aquí llamando la atención es sobre las formas, las formas, las formas, que son importantes cuando se trata de derechos fundamentales. Ahí lo dejo, Presidenta. Gracias. Presidente, el congresista Galarreta me pide la segunda interrupción. Congresista Galarreta. Gracias, Presidente, para no saber olvidar, el secretario técnico, de aclararme. Y quería señalar lo siguiente, Presidente, porque indistintamente, y lo voy a decir, indistintamente de mis discrepancias que yo tenga con el señor Tejada, yo soy parlamentarista y siempre lo he dicho, yo defiendo mucho el foro parlamentario. Entonces yo quería saber si el secretario técnico, lo que está recogiendo es decir, le compete a esta comisión, digamos, acusar o investigar constitucionalmente a un congresista que ha presidido una comisión investigadora, puede ser que haya tenido algún error, puede ser que haya... O sea, ojo, no estoy tratando de interpretar, no estoy todavía afirmando nada. Porque el caso de Morales, del congresista Morales, él no presidía ninguna comisión. Él se ha irrogado un cargo y ha pedido información, lo cual es gravísimo. Pero cerrando ese tema, más allá de mis discrepancias y la amistad que tengo con Aurelio Pastor, lo vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa es que se defina claramente cuál es el marco constitucional. Si nosotros hoy día estamos incluso cuestionando a estos señores que hasta las conversaciones políticas ya quieren investigarlas o criminalizarlas de los parlamentarios, el voto o las decisiones o las votaciones o las comunicaciones, entonces hay que tener cuidado. Entonces yo con ese enfoque le pediría al secretario, si ese es el argumento, y si no, en todo caso, reforzar el informe para poder saber si corresponde o no. Congresista Beteta, ¿para qué concluye? Sí, sí, presidente. Justamente para llegar a la conclusión, sería importante que nos puedan aclarar estos temas que han sido planteados válidamente por congresistas que me han antecedido y también dejar constancia que si bien es cierto las comisiones investigadoras es muy importante muchas veces, no porque hemos estado en esa comisión, pero creo es fundamental la objetividad, la madurez política que puedan tener sus integrantes en saber asumir su voto. Si los denuncias, hay que asumir y si archivas también y no hacer una persecución como muchas veces se estiran en comisiones investigadoras. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Ahora, excepcionalmente vamos a dar el uso de la palabra al secretario técnico, ya que este es un foro de debate entre parlamentarios, pero quisiera que el secretario técnico pueda tomar el uso de la palabra y atender el pedido del congresista Galarreta. Sí, presidente, señor congresista, en relación al pedido, a la cuestión que planteaba el congresista Luis Galarreta, sí corresponde a la subcomisión de acusaciones constitucionales investigar, habida cuenta que el ex congresista Tejada Galindo todavía se encuentra en el ámbito de gozón de la prerrogativa funcional del juicio y del antejuicio. No habría ningún problema por este lado, señor congresista. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, si no, nos vamos al voto. Someto al votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 31. La cuestión previa, congresista. Al voto, la cuestión previa, la congresista Beteta, para que vuelva a comisión. Congresista Horacio Pacori, a favor. Congresista Marco Arana, en contra. Congresista García Belagunde, en contra. Congresista Violeta, a favor. Congresista Milagos Takayama, a favor. Congresista Juan Cheput, en contra. Congresista Vázquez, en contra. Congresista Galarreta, a favor. Congresista Beteta, a favor. Congresista Salazar, a favor. Congresista Velázquez, a favor. Congresista Pariona, a favor. Congresista Mario Matías, a favor. Congresista Nelly Cuadros, a favor. Ha sido aprobado para que retorne a la subcomisión, 10 a favor y 4 congresistas en contra. Si tiene un solo palabra congresista Violeta. Sí, disculpe, me voy a abstener. Con unas 10 a favor, 9 a favor y una extensión. Punto 7. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 34. Formulada por el ciudadano Luis Alcides Coronado Prieto contra el ex ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias por infracción del artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política y la comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales sancionados en el artículo 377 del Código Penal. Perdón, señor presidente, ¿cuál de las dos es? 3.7. 3.7. Sí. Se le denuncia por no haber dado cumplimiento a una sentencia judicial firme en virtud de la cual se ordenaba la reincorporación del denunciante a la Policía Nacional del Perú. Por favor, congresista, solicito silencio para que puedan escuchar el resumen. 3.7. Es la denuncia 34. 34. Sí. 3.7. De agenda 3.7, denuncia 34. Sí, denuncia 34. Repito, formulada por el ciudadano Luis Alcides Coronado Prieto contra el exministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias por infracción del artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política y la comisión del delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales sancionados en el artículo 377 del Código Penal. Se le denuncia por no haber dado cumplimiento a una sentencia judicial firme en virtud de la cual se ordenaba la reincorporación del denunciante a la Policía Nacional del Perú, señala el accionante, que fue pasado a la situación de retiro de manera arbitraria e ilegal, causándole grave perjuicio a su salud, economía y proyecto de vida. Este comportamiento omisivo del exministro Evidencia indica el denunciante un desconocimiento del ordenamiento jurídico que como alto funcionario del Estado está constitucionalmente obligado a cumplir lo que amerita una investigación por la subcomisión. Se declara la procedencia porque se ha podido determinar que el exministro del Interior denunciado había incurrido en responsabilidad al no cumplir el mandato judicial para la reincorporación del denunciado a la institución policial, sustrayéndose ilegalmente de dicha obligación, incumpliendo lo establecido en la Constitución Política y la ley sobre el particular, y afectando seriamente derechos fundamentales del denunciado. Se solicita al Secretario Técnico dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 34. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, oficiales de mayor enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente, la denuncia constitucional número 34, la misma que está formulada por el ciudadano Luis Alcides Coronado Prieto, contra el ministro del Interior, Carlos Basombría Iglesias, por la presunta infracción al artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política, y por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, contemplado y sancionado en el artículo 377 del Código Penal. Conclusiones. Primera. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede de conformidad con el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, la subcomisión de acusaciones constitucionales declara procedente la denuncia constitucional número 34, la misma que está formulada por el ciudadano Luis Alcides Coronado Prieto, contra el ministro del Interior, Carlos Basombría Iglesias, por la supuesta infracción al artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política, y la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, contemplado y sancionado en el artículo 377 del Código Penal. Segunda. Solicitará a la Comisión Permanente el otorgamiento del plazo investigatorio correspondiente para la realización de los actos procesales reglamentarios. Lima, 19 de noviembre de 2018. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Velázquez Quequen y luego el congresista Juan Chepo. Presidente, yo me voy a poner a este informe. Creo que este informe se debe archivar. Los hechos. Un oficial de la policía que pasa a situación de retiro, va al Poder Judicial, obtiene una resolución favorable. Y supuestamente dice que porque el ministro del Interior no lo repuso, ha cometido delito de omisión de funciones, y ha infringido el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución. No calzan la calificación, fíjense ustedes. La independencia en el ejercicio, el artículo 139, inciso 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. El exministro no intervía, los hechos no intervierían en funciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay que olvidar que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de las Fuerzas Policiales es el presidente de la República. Y la Constitución dice que quien debe encargarse de hacer cumplir las resoluciones judiciales es el presidente de la República. Este caso, presidente, como en toda la administración pública, a veces por razones presupuestales, por razones de presupuesto, o que las plazas ya están habilitadas, qué sé yo, no está en el ámbito directo de un ministro de Estado de estar viendo todos los días qué decisiones judiciales para tomar o responder este caso. En la gestión de García Belaunde, y ya nos hemos pronunciado al respecto, es muy peligroso que nosotros digamos, ah, te voy a investigar por delito de omisión y retardo. Por otro lado, si la propia ley de amparo, presidente, establece mecanismos para que las resoluciones se hagan cumplir y va por el lado de la multa, va por el lado del emplazamiento, eso no lo dice el informe de descalificación. Y segundo, cuando dice que ha infligido la Constitución, puede haber infligido cualquier artículo menos el inciso 2 del 139. Por eso me parece, presidente, que esta denuncia debería desestimarse. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra el congresista Juan Cheput. Gracias, señor presidente. Presidente, yo también me voy a oponer a esta denuncia, no tiene ningún sentido. O sea, este planteamiento de que siga adelante el proceso de denuncia constitucional. Como acaba de señalar el congresista Javier Velázquez, que se generaría un nefasto precedente para que cualquier retraso de índole administrativo, porque está vinculado a funcionales, termine elevándose a categoría del ministro del sector. Y como muy bien ha señalado Javier, señor presidente, ya hay antecedentes en esta subcomisión en los cuales, por situaciones muy similares, se ha procedido al archivamiento. Y aún más, señor presidente, si nos ponemos a leer los fundamentos que se plantean en el informe de calificación, el denunciante se expresa el 18 de julio del 2016, antes que asuma el ministro que asume el 28 de julio. Luego, el propio ministro, o los funcionarios, el 12 de agosto, ordena que se atiendan al señor. En este caso lo atiende un coronel, el cual es atendido el 2 de septiembre. Es decir, el ministro hace todos los esfuerzos para que un funcionario atienda a la persona que está haciendo la denuncia constitucional. Y lo atiende el 2 de septiembre y no antes, porque sabemos que ha habido un fin de semana largo que fue más o menos 5 días. Y claro, entonces, y una cosa que realmente es digno de ser destacado es lo que acaba de señalar Javier, que no tengo la menor duda que lo hace en su función, dentro de su experiencia de haber sido primer ministro. Acá, señor presidente, tenemos que tomar en cuenta de que si, por algo de razones, estamos en un ambiente de reforma, esto iría en contra de cualquier posibilidad de hacer algún tipo de reforma en el sector, más aún en un estamento como el de las fuerzas armadas o policiales. Pues estaríamos quitándole la posibilidad, argumentando hechos constitucionales a un funcionario de poder proceder a hacer algún tipo de reorganización administrativa. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que esta denuncia constitucional debería ir al archivo. Gracias, presidente. Congresista Violeta y luego Congresista García Belabunde. Gracias, presidente. Muy breve. Más allá de que nos agrade o no nos agrade el señor Basombrío, todo indica que aquí se ha estado siguiendo un procedimiento administrativo para el cumplimiento de una sentencia. La demanda, perdón, la denuncia constitucional habría sido presentada el 8 de noviembre del 2016, pero no sé si el equipo técnico advirtió que este señor fue reincorporado a la policía el 13 de diciembre. Yo tengo aquí a la mano la resolución ministerial número 1779-2016, es decir, días después. Por lo tanto, este caso en realidad sí fue atendido y reincorporado, por lo tanto, la agresión o el perjuicio que estaría denunciando en el procedimiento administrativo que se habría seguido habría sido atendido. Solamente para dejar constancia. Correcto. Congresista García Belabunde tiene una sola palabra. En igual sentido, presidente, si revisamos los antecedentes, yo quiero recordar que acá por lo menos deben haber 30 denuncias muy parecidas, todas archivadas. Esto es una espada de abogues para los ministros que no cumplen al día siguiente o subsiguiente con una orden de esa naturaleza y automáticamente son denunciados. Creo que eso no se puede ni aceptar, presidente. Hay que rechazarlo de plano. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Los colegas congresistas que son miembros de esta subcomisión que vienen desde el 2016, conocemos perfectamente y recuerdo que incluso en ese entonces presidía esta subcomisión de acusaciones constitucionales y cuando hicimos la valoración de los hechos de estas denuncias constitucionales que son como 30 o 33 contra el exministro Carlos Basombrío Iglesias por los mismos hechos, ahí es donde acordamos nosotros como miembros de esta subcomisión ya que en ese entonces el congresista Gino Costa siempre un miembro de esta comisión había informado que muchos de los denunciantes ya habían sido reincorporados. Entonces se quedó a que el Ministerio del Interior tenía que enviar la relación de todos los denunciantes que habían sido reincorporados en sus cargos y con ellos simplemente por sustracción de la materia ser archivados estas denuncias constitucionales. No sé si eso ha ocurrido o no, por ello en esa oportunidad nosotros dejamos en suspenso esta calificación porque eran aproximadamente más de 33 personas que estaban siendo, habían formulado las denuncias constitucionales contra el exministro Carlos Basombrío. Siendo así, señor Presidente, totalmente coincido con la posición de los colegas que han hecho uso de la palabra que no habría razón para denunciarlo constitucionalmente por lo manifestado. Nuevamente señalando que en esta subcomisión de acusaciones constitucionales siempre se ha manejado con la objetividad que merece este caso y sin, digamos, tener, porque puedan discrepar ideológicamente o políticamente nosotros usar esta comisión para que se pueda formular acusaciones o archivar acusaciones. Solamente, nuevamente dejando constancia y una muestra de nuestra objetividad es la que estamos brindando esta opinión en este sentido. Gracias, Presidente. Gracias, Congresista. Congresista Mario Mantilla. Presidente, entiendo los fundamentos que ha señalado la Congresista Violeta y la Congresista Carita Beteta respecto a esto de la sustracción de la materia pero yo me inclino en la posición de que ese no debe ser el argumento del archivo de esta denuncia porque de lo contrario ocurriría que más adelante vengan nuevas denuncias y que de repente algún ministro no cumpla las decisiones judiciales tendríamos que estar analizando ese punto si se cumplió o no se cumplió el mandato entonces yo creo que ese sustento debería quedar excluido del sustento del archivo de esta denuncia yo me inclino por la posición que ha señalado la Congresista García de la UNE en el sentido de que se va a generar un precedente muy nefasto en contra de todos los ministros porque va a ser una espada de damocles, ¿no? O sea, ah, no cumpliste la sentencia y te denuncio ante el Congreso de la República además de que el Poder Judicial tiene los medios coercitivos para hacer cumplir una sentencia las multas y multas entre otros medios de coerción entonces yo creo que acá deberíamos simplemente pronunciarnos en la forma que ya se ha pronunciado en legislaturas anteriores respecto a este tipo de denuncias Gracias, Congresista Votamos por la improcedencia con cargo a redacción ¿Están de acuerdo? ¿Los que estén de acuerdo con esta decisión? Por favor, Congresista Horacio Pacori a favor, Congresista Marco Arana a favor Congresista García Belagunde a favor Congresista Violeta a favor Congresista Milagros Tacayama a favor Juan Chepú a favor Congresista Vázquez, Galareta a favor Beteta a favor, Milagros Salazar a favor Velázquez Quequen a favor Pariona a favor, a favor Mario Mantilla y a favor Nelly Cuadros Por unanimidad Se votó por la improcedencia con cargo a redacción Siguiente punto Sí, para que me aclare, Congresista Respecto a lo que se ha votado en todo caso que quede claro si es que se va a incluir en el informe del archivo este fundamento de la sustitución de la materia o no porque como le digo, para mi criterio debería excluirse Muy bien, también, Congresista más bien, también vamos a a tomar en cuenta el documento que nos ha traído tan importante el Congresista Violeta Empezamos, este el siguiente punto 3.8 debate y votación por favor por favor debate y votación de los informes de calificación de las denuncias constitucionales número 50 55 56 57 60 61 62 63 65 67 68 72 73 74 75 76 79 80 83 84 93 acumuladas formuladas por los ciudadanos ernos Belermino Vázquez Guevara Benid Elber Estrada Venero Miguel Alberto Poccioma Ángeles Berta Alegría Gronet Escudero William Quirós Medina Luisa de Alberto González Carrión Berta Alegría Gronet Escudero José Manuel Granados Luna Silvia Silvia Angélica Maldonado Álvarez Carlos Enrique Noriega Azducuri Jorge Luis Borja Villón, Alfredo Maximiliano Silva Chávez, John Wilder Bazán Hilares, Luis Alberto Sánchez Laos, Buenceslaos Eduardo Núñez Toledo, segundo Casimiro Navarro Ramírez, Jorge Antonio Mancilla Benavente, Manuel Alfredo Hidalgo Castillo, Jesús Alberto Enrique Calderón, Luque, Roberto César Santa Cruz Minaya, Manuel Dani Pino Ayulo y Martín Rolando Flores Carvajal contra el ex ministro del Interior Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias. Se denuncia al ex ministro del Interior porque los denunciantes en las denuncias constitucionales antes mencionadas han acreditado que han sido afectados en sus derechos constitucionales al ser pasados a la situación de retiro, por causal de renovación excepcional del año 2016 sin causa motivada y justa. señalan que las resoluciones ministeriales en virtud de las cuales son retirados de la institución policial son arbitrarias e inmotivadas y afectan sus derechos constitucionales que garantizan su desarrollo personal profesional de línea de carrera policial y proyecto de vida en general, además de constituir la conducta del denunciado de evidentes ilícitos sancionados en la legislación penal que merece ser investigado en sede parlamentaria. Se declara la procedencia porque de la revisión de los argumentos expuestos de las numerosas denuncias presentadas, se ha advertido que la conducta del ex ministro del Interior denunciado constituiría una clara y evidencia de transgresión a la Constitución y a la Comisión de Ilícitos Penales que deben ser investigados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a efectos de determinar el grado de responsabilidad del funcionario denunciado, así como establecer la sanción de su actor al que habría originado. Cabe referir igualmente que se está solicitando a la Comisión Permanente la acumulación de las denuncias de la denuncia constitucional 48 formulada por el...